Santo, 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 Señor Dios del Universo Santo, 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 Señor Dios del Universo Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria ¡Oh, sana en las alturas! Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria